hola qué tal chicos y chicas les habla kaiser estoy con rossward y con kashimaru y hoy les traemos otro vídeo de preguntas y respuestas como se llama esto no sé preguntas y respuestas o respuestas no más porque nosotros nos van a ir claro que básicamente va a ser las las preguntas que nos dejaron ustedes de darnos tres personajes y vamos a elegir entre ellos aquí nos tiraríamos con quien nos cazaríamos y que más era y aquí mataríamos de estos tres personajes pero ahora las preguntas o sea los personajes ya no los vamos a dar nosotros si no los han dejado ustedes en el comentario del vídeo anterior y bueno es eso nomás y ya saben si quieren que hagamos más de estos vídeos dejen sus personajes abajo tres personajes y nosotros vamos a elegir y abajo la primera pregunta así con rossward y con kashimaru ya dije sí 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 pero esto quieren pueden ustedes también oye 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 estoy con rossward y con kashimaru a ya gracias por decirlo ya que decías kashimaru ah no te iba a preguntar con quién estás a con rossward y con kashimaru la primera pregunta nos la deja karka 1 1 2 2 nos dice jaja este que los personajes son batman un elefante y tu mamá y tu mamá y a la mamá y carcabaña tp carcabaña pero él es la carta es que no es carcoso él es la misma carta entonces esto no dejes que se bañen ya responde la pregunta o respondan no sé si querían con patman un elefante y tu mamá ahhh hay rossward por eso quién te casas o sea definitivamente lo que tú tienes que hacer acá es proteger a tu mamá sí o no obviamente mi mamá está antes a tu mamá no la vas a matar a tu hogar no 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 es casarse casarse matar o tirar claro no vas a tirar a tu mamá tampoco creo de hecho de hecho me caso con mi mamá aún así sea algo así medio tabú medio tabú huevón es recontra el 100% tabú es todavía este hacer un incesto no o sea tirarte a tu madre así que no definitivamente eso no lo elijo yo también me caso con mi vieja sí yo también y pues suena tan raro me tiro al elefante claro me tiro al elefante y mato a batman desgraciadamente pero se va a salir con una a casa porque puede ser el elefante mujer huevón tiene vagina claro claro de hecho con que no la siente claro yo pensé que iba a estar un poquito más difícil de responder el otro quién era el otro tu mamá si batman o elefante y tu mamá pero ya pues matamos a baja por descarte y abandó somos villanos no no tiene super poderes que la mente tiene plata a mi batman si me gusta que venga otro otro bat así multimillonario y apet claro, Bill Gates que se convierte en el nuevo batman en max montana el nuevo batman ahora la otra pregunta nos la da el usuario suscriptor, bueno no se si esta suscrito como lo dejo en el video se llama asdrumat, nos dice bueno, que tal obama, angelina, yoli y chuck norris ya bueno, de hecho yo me tiro a angelina, yoli creo que yo mato a barack obama a barack obama, perdón no, 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 perdón mato a chuck norris como weon, explícamelo no se pues, pero si esa weon ni siquiera pasa poder weon, así que solamente obviamente me están dando la opción no están diciendo de tampoco te van a decir esto, yo ya no soy tu amigo porque porque si chuck norris se da cuenta de que yo soy tu amigo me va a matar a mi también yo no le doy la bendición a esa, a esa decisión debe estar ahorita camino a tu casa para meterte una patada de mierda bueno y por descarte ya me caso con barack obama y me convierto en la primera dama pues no sueltas mariconada tras mariconada en los videos weon no mal que youtube no nos deja subirlos weon no no no, creo que cambiaría creo que cambiaría, creo que me casaría con angelina yoli y me tiraría a barack obama porque eso de tirarte es una vez no más entonces, si me caso con angelina yoli tengo el privilegio de cachármela cuando yo quiera pues tirármela, perdón lo mismo pero si si barack obama eso quiere decir que él también te da o solo tu no no sé eso no está especificado los cabros ahora son modernos pues ahí vienen claro ya no es pasivo ni ya tío ahora son modernos si es dan entonces no sé claro y si es que te dan se vendría adentro hay tantas dudas en esto que no sabría decirte pero bueno ya asumamos que es un rapidín bueno te va a tirar barack obama te casas con angelina yoli y el otro brother Chuck Norris lo vas a matar no sé cómo vas a lograr eso pero ya a ver yo yo en verdad haría lo mismo solo que me casaría con con obama pese a la mierda weon porque ni cagando dejar que me tire un hombre ni cagando weon tucho pero ah claro creo que en nueva york ya está permitido los matrimonios gays si que chuchado que tiene o sea tu también tu también matarías a Chuck Norris entonces si también mató a Chuck Norris mira el pincho o sea si es que no lo mato yo lo mata Robert así que tu no lo matarías a Chuck Norris no yo me caso tu te casas con Chuck Norris matas a obama weon o sea el FBI la CIA y todos esos weones te van a seguir te van a destruir weon pero aguanta aguanta por eso mismo me caso con Chuck Norris como en la CIA a la mierda tengo Chuck Norris has elegido la respuesta correcta hijo de puta es perfecto no tiene no tiene plus ala weon weon no se como no lo pensé antes ha ganado Chuck Norris esta respuesta y a ver vamos con la siguiente la siguiente nos la da nuestro suscriptor Apulos y nos dice Lady Gaga tu mejor amigo y tu mascota Lady Gaga mi mejor amigo y mi mascota así es ah si machu Lady Gaga puede tirarte porque tiene pene pero pero eso no es parte del del no se afuera ya yo voy a responder varias veces primero así y ahí así Kashimaru empieza tú eikigaga pero tienes que decir quién es tu mejor amigo pues ah la no es o sea si simplemente o sea tienes varios mejores amigos o sea unos cuantos si tienes varios mejores amigos con el titulo así oficial claro o sea qué harías tú con tu mejor amigo man o sea no tienes que saber quién es para saber qué vas a hacer con él o no man o sea si a esto ah la mierda ya yo me tiro a Lady Gaga porque es el único que tiene vagina esto va a ser mi mascota mi mascota es hembra también puede ser no no esto me acaso tengo amigo amigo no pero si no tienes mascota ustedes no tienen oye pero aguanta mejor amigo puede ser mujer puede ser qué obviamente mejor amigo puede ser una mujer estamos hablando de no porque es mejor amigo no mejor amiga claro No, pero de hecho este suscriptor ha querido referirse a un hombre, o sea, a un personaje masculino. Ya. Ya, bueno, no me voy a casar con mi perro. Puedes casarte con tu perro. Y mató mi perro. Y hay un perro en Japón que se ha casado con un personaje de Nintendo DS. Oye, oye, yo me caso con mi perro, de verdad, porque no hay nada. Ah, claro. Pero, huevo, la muerte los va a separar al toque, huevo. Los perros no duran mucho. Mejor. Ah, claro, claro. Me caso con Angelina y Oli. Te casas con Obama y te quedas de la primera dama. Ya se va a acabar el video, creo que lo vamos a dejar al final con Aguito. Sí, sí. ¿Y qué sería lo de...? Pero no, yo todavía no he decidido, huevo. Yo, ya, huevo. No, y Rofar tampoco ha terminado de responder. No. Ya, bueno, yo definitivamente me tiro a Lidga. Me caso con... No sé, huevo, con mi mascota, huevo. Y mato a mi mejor amigo. Que se joda, huevo. No me interesa. No, huevo contigo. Rápido. Claro, y mejor aún si tienes varios mejores amigos. No te quedas sin mejor amigo. Claro, y es más, si mi mascota es un perro, ya es mi mejor amigo. Porque es el mejor amigo del hombre. No, pero cabe resaltar que Rofgard tiene un perro que es tan lindo que entiendo su respuesta. Que tú te casarías con ese perro. Yo también lo haría. Yo creo que cualquier persona lo haría. Ya. Bueno, ya se acabó el video. Creo que Kashimaru no dijo qué quería, pero... No, sí lo dije. Ah, bueno, sí lo dijo. Yo no escuché entonces. Ustedes ya saben. Este... Ya saben ustedes, si es que tienen más personajes que quieran dejarnos, déjenlos en los comentarios y los vamos a utilizar en el siguiente video que hagamos. Va a ser... Lo vamos a sacar de vez en cuando, sí, este tipo de videos con preguntas y respuestas de ustedes. Y nada más. Bueno, acá tengo una última pregunta que va a ser al toquecito. Al toquecito. Que la dejó Multifedericom, que dice... Hola, quería preguntarles de dónde se conocieron los tres y cuántos años tienen cada uno. Bueno, yo tengo 22. Yo también. Yo también tengo 22. Todos tenemos 22. Nos conocimos hace mucho tiempo. Hace 12 años en... En el colegio. Sí. Nada más. Bueno, ya fue. Esas fueron todas las preguntas de hoy. Ya nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau.